Esta cuarentena la he aprovechado mucho para investigar. He creado nuevos robots, he repasado robots viejos que tenía abandonados y como muchos, pues que a mí es las opciones binarias. Quédate en este video donde te contaré nuevamente cómo me fue con este mercado. Hola traders, soy Sergio Vázquez, director de InvertBots y para los que son viejos en el canal, ya sabrán que me dedico a operar el mercado de futuros, un mercado regulado y muy diversificado. Pero como todo trader, me gusta investigar todo tipo de mercados, ya sea el de acciones, fores, ETF o opciones binarias. Es más, ya he tenido experiencias con las opciones binarias, si no has visto un video que subí hace un tiempo, donde explico claramente cómo funcionan y cómo fue mi experiencia. Si no has visto este video, te dejaré la etiqueta en la parte de arriba. Y en esta ocasión te contaré cómo me fue nuevamente con este nuevo broker de opciones binarias. En mi primera experiencia con opciones binarias, tuve unos resultados muy buenos por aproximadamente seis meses. Lo que sucedió es que los brokers no te van a dejar que ganes mucho tiempo. ¿Por qué? Básicamente, en las opciones binarias funciona como un casino. Cuando tú ganas, lo que pasa es que ellos pierden. Entonces, a ellos no les va a gustar que usted esté ganando por mucho tiempo. Y eso fue lo que me sucedió en la primera experiencia. También me sucedió que para retirar el dinero era muy complicado. Así que esta vez quise tomar ciertas medidas, que son las siguientes. El 3 de marzo, decidí invertir $600 por tarjeta de crédito y $200 por un monedero virtual que se llamaba Neteller. Esta vez quise hacer todo precavidamente, por eso lo hice con dos medios de pago. También lo primero que hice fue verificar mi dirección, que esto es algo muy importante. Si no tienes una factura de servicios públicos o una factura de la telefonía que tengas o del internet, ni te atrevas a invertir en estos mercados porque se te va a volver cada vez más difícil retirar el dinero. Me encuentro en la página del broker de opciones binarias donde invertí. Acá me encuentro en la sección del historial que me muestra los retiros que he hecho, también los depósitos que he hecho. Acá está el comprobante, los depósitos que hice en el mes de marzo. Dos fueron por Neteller de $100 dólares y otros dos de $300 dólares que fueron de una tarjeta de crédito personal. Como les digo, quise probar dos métodos de pago diferentes para comprobar, si no, no me servía que podía retirar por el otro. Listo. Más adelante, acá están los retiros que hice. Ingresé el 3 de marzo. El 12 de marzo quise intentar hacer mi primer retiro como para comprobar de que sí podía retirar el dinero. Los podía hacer fácilmente. También ya después, el 13 de abril, logré hacer otros retiros. Y ya, fue el último retiro que he podido hacer. El último fue este 9 de mayo. Me demoré desde el 17 de abril hasta el 9 de mayo para hacer tan solo un retiro de $200 dólares, sabiendo que antes mis retiros habían sido muy rápidos. La verdad, se demoraban sin mucho un día hábil. Es más, les voy a comprobar acá por el correo electrónico, que esto me parece muy importante que lo sepan, cómo al principio me dejaron retirar rápidamente, pero como vieron que yo empecé a ganar y a ganar dinero, me fueron bloqueando y ya, por ejemplo, me demoró aproximadamente 20 días solo para retirar $200 dólares. Y es más, acá en estos momentos tengo $554 dólares que básicamente me toca esperar para retirar porque está muy complicado. Ya les voy a explicar por qué. Para el primer retiro que hice el día 12 de marzo, 12 de marzo, me voy a meter acá el correo electrónico donde tengo los correos que mandé. El 12 de marzo hice una solicitud de retiro. Acá lo pueden ver que lo hice el 11 de marzo. Al 12 de marzo me mandaron un correo que ya el dinero ha sido pagado exitosamente. Se demoraron tan solo un día para retirar estos primeros $200 dólares. Y lo hice por mi tarjeta de crédito. Entonces me pareció súper bueno. Pensé que no, que ya habían mejorado de pronto. La verdad me sentí como muy... Me impresionó. No pensé que iba a ser tan rápido. Después quise probar retirando otros $200 dólares, pero esta vez no por mi tarjeta de crédito, sino por Neteller, que es el monero virtual que utilicé. ¿Qué pasó? El 17 de marzo pedí... Ha realizado una solicitud de retiro de fondos y me lo pagaron el mismo día. Esto fue increíble. El mismo día me pagaron. No lo podía creer, la verdad. Entonces me confié ya un poco. Seguí haciendo trading normal. Acá les quiero mostrar algo también muy importante. Y es que estas son las operaciones que hice en el mes de marzo. En el mes de marzo llegué a tener hasta operaciones de $100 dólares. Estaba invirtiendo de a $100 dólares. Tenía $800 en mi cuenta. La verdad, esto lo tomé como un experimento. Esto no para mí. Esto no era una estrategia... Que aunque yo confío en este robot que me está dando las señales, un robot que yo creé en el petróleo, justo el petróleo se encontraba tan volátil que para mí era muy duro operarlo en mi cuenta real que tengo de futuros porque los estolos eran muy grandes. La volatilidad era tan grande que me tocaba tener estolos de $2.000 o $3.000 dólares. Entonces la verdad, preferí no operar ese mes, el mes de marzo, el petróleo. Nosotros semanalmente, en nuestro canal de Inverbot, subimos los resultados de nuestro robot de trading y ahí pueden ver que no opera el petróleo. Pero sí lo operé en opciones binarias porque lo utilicé como un experimento, como... No quiero decirlo así, pero lo utilicé así, la verdad, como un juego, un juego, pero donde también tenía algunas probabilidades de ganar. Entonces estaba operando binarias de $100 dólares y me ganaba el 80% que era $180. Pues los 100 que invertí más de $80 dólares de ganancia. Estas... Hubo algunas que perdí normalmente, pero como pueden ver, tuve una racha súper buena. Justo en ese momento, el robot que estaba probando le estaba yendo muy bien con esa volatilidad tan grande. No la podía operar en mi cuenta real porque los márgenes se subieron a $15.000 dólares. Entonces era un capital muy grande. Cambio acá en opciones binarias, yo con $100 dólares podía apostarlo. Apostar porque esto es una apuesta, se los digo de nada, esto es una apuesta. Obviamente con mi experiencia y con los robots que tengo, tenía algo de ventaja y por eso fue que toda esta cantidad de trades buenos que ven acá, los verdes son los tres que gané. Empecé a apostar ya no $100 dólares, sino $200 dólares y ya no me ganaba $80, sino $160. Obviamente algunas perdí, como acá tuve 4 o 3 perdedores de seguidos, pero también tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta tuve uno de $300 dólares que terminé ganando $540 dólares. No, la verdad eso fue unos resultados muy buenos, muy buenos. En tan solo un mes logré tener unas ganancias aproximadamente de $2,500 dólares, con tan solo $800 dólares que invertí. La verdad, algo que solo se ve también en opciones binarias. Pero ahí vamos para el otro problema. Ustedes pueden ver que ahí puedo operar $200 dólares, $300 dólares sin ningún problema. Es más, llegué a operar hasta $350 dólares en una sola binaria. Pero, ¿qué pasa ahora? Digamos que quisiera operar en estos momentos. Tengo $500 dólares en mi cuenta. Acá pueden ver que tengo $500 dólares. ¿Cierto? Pueden ver que tengo $500 dólares. Voy a operar el Bren, que es el activo que está operando. Y vamos a colocar, voy a apostar esos $500 dólares. Bueno, pues $100 dólares. Vamos a apostar $100 dólares en estos momentos. Entonces, hoy, 12 de mayo, que estoy grabando este video, voy a operar una opción binaria con $100 dólares. Le va a dar al cista. ¿Qué pasa? Arriba me dice, el monto máximo para operaciones diario, archivo alcanzado. Por favor, contacte a soporte. Entonces, me voy acá donde dice, déjame correr esto, acá donde dice ajustes de mi perfil. Y voy donde dice límite de trading. Resulta que mi límite de trading en estos momentos es que solo puedo hacer binarias de $2.44 dólares. Es increíble. Pero si hace un mes podía hacer opciones binarias de $300 dólares, de $400 dólares, ¿por qué hoy solo me dejan hacer de $2.44 dólares? Les cuento por qué. Acá dice, ¿cuáles son los motivos del límite? Le doy click ahí y me manda unas preguntas frecuentes que no sirven para nada. Resulta que solo me van a operar $2 dólares, cosa que obviamente yo para qué voy a hacer una binaria de $2 dólares. ¿Y por qué sucedió esto? Por la sencilla razón de que estaba ganando mucho dinero para ellos. De que estaba siendo un trader consistente. Algo que obviamente a ellos no les gusta, porque a ellos no les gustan los traders que estén ganando. Esa es la realidad. Cada dinero que yo me ganaba, cada $80 dólares, $200 dólares que me ganaba, era dinero que ellos perdían. Y por eso decidieron bloquearme. Por eso, hoy 12 de mayo, quiero hacer una operación y no me dejan hacer operaciones. Quiero aclarar de que, obviamente, sí es una cuenta real. Por ejemplo, acá pueden ver que es cuenta real y acá los resultados de acá son una cuenta real. La verdad, no tendría ninguna necesidad de hacer esto si no es una cuenta real, la verdad. Pues, de hacerlo en demo, no podría demostrar que lo difícil que retirar, que es justo lo que yo quiero llegar a este video. Que para mí, tuve suerte. Tuve suerte, la verdad, utilicé esto como un juego. Pero sé que muchas personas que se meten a este mercado lo hacen es con mucha necesidad. Y de pronto perder ese dinero sí los afecta mucho. Así que quiero, por eso, hacer un énfasis de que, primero que todo, vivir de las opciones binarias no es posible porque te van a bloquear. Si ganas, te bloquean. Y es mucho más probable perder. La verdad, yo creo que fue más por la conyuntura que había, que el mercado estuvo muy bajista. Entonces, fue muy fácil adivinar el precio del petróleo con las opciones binarias. Pues, digamos que, si lo vuelvo a hacer, posiblemente esos 800 dólares que invertí no los hubiera convertido en 3.000, sino que los hubiera perdido. Téngalo por seguro. Pero bueno, ya que la experiencia fue buena, me parece que es muy bueno compartirlo y además mostrar qué me pasó con los retiros. Con los retiros, bueno, al principio invertí estos 800 dólares, retiré el 12 de marzo 200 dólares, después retiré el 17 de marzo 200 dólares sin ningún inconveniente. El 13 de abril retiré ya 400 dólares y bueno, acá pasa algo. Resulta que si inviertes con tarjeta de crédito, si inviertes 600 dólares, solo te van a dejar retirar 600 dólares. ¿Por qué? Porque ellos te lo devuelven como si fuera una devolución. A uno no le pueden enviar plata a la tarjeta de crédito, pero sí lo que pueden es devolverle una compra. Entonces, ¿qué pasó? Juan, yo ya no podía retirar más de mi tarjeta de crédito más de 600 dólares. ¿Por qué? Porque yo solo ingresé 600 dólares de mi tarjeta de crédito. Pero por los monedos virtuales, sí puedes retirar mucho más dinero. Por ejemplo, yo en el teller, que fue el monedero virtual que utilicé, retiré 200 dólares, que era lo que yo había invertido por acá, 100 y 100. Esos son unos bonos ahí que no sirven para nada. Ninguno de esos bonos sirven, para que tengan en cuenta. Y después pude retirar 800 dólares por neteller. La verdad, eso ya fue muy bueno porque esa es la ganancia, por así decirlo. Esos 800 dólares más estos 200 y estos 100 los pude retirar en neteller y en neteller los pude traer a mi cuenta. También con unos spreads muy altos y con unas tasas muy malas, la verdad. Por ejemplo, yo que opero futuros, yo puedo traer mi dinero del broker muy fácil y con unas tasas muy buenas. La verdad, eso me cobran 35 dólares, que es lo que vale el giro internacional. Y la tasa de cambio es muy buena en comparación a esta. Acá me toca primero, me cobran 10%. Por ejemplo, estos 1,100 que retiré de neteller, 1,300 dólares, me cobraron 200 dólares. En serio, así es demasiado. Cobran mucho estos monedos virtuales. Otra razón por la que no debería de operar esto, yo lo hice, como les digo, por experimentar. Tuve buenos resultados. Pero bueno, quiero llegar acá a una parte muy importante y es que vieron que el 17 de abril pude retirar 800 dólares. Resulta que cuando retiré 800 dólares, como que activé una alarma. Activé una alarma porque después de ahí, fue que me empezaron a bloquear. Es más, el próximo retiro que quise hacer, lo pude hacer solo hace unos días, 9 de mayo. Y tengo otro retiro pendiente. Tengo otro que ya lo voy a mostrar. De 200 dólares, porque ya solo me dejan retirar de 200. Les voy a mostrar. Retiro, lo voy a retirar acá. ¿Por qué me dejan retirar solo 200 dólares? Por cuestiones de ellos. Acá tengo un retiro de 200 dólares que lo pedí hace por ahí 3 días y no me han respondido ni siquiera. Y este anterior se me demoraron más de 15 días en hacer este retiro. Más de 20, mire. Yo el 17 de abril ya me han limitado. Ya no me dejan hacer operaciones, ya no podía hacer trading normal. Entonces, ya lo que quería era retirar todo el dinero. Eso es lo más importante para mí en estos momentos. Si no me dejan operar, voy a retirar todo el dinero. ¿Qué pasó acá? Me demoré más de... Casi un mes me demoré en retirar estos 200 dólares. Y ahora, posiblemente, para retirar estos 200 dólares que tengo acá pendientes, me voy a demorar otros 15 días. Pero bueno, no tengo afán. Lo importante fue que gané. Así que si me hacen esperar... No sé, me hacen esperar 20 días, 30 días, no me importa. Porque ya es plata que tengo ahí ganada. Y era también un experimento. Era también como un juego para mí. Bueno, traders, tengo que aclarar esto. Esto no lo recomiendo. No recomiendo para nada las opciones binarias. La probabilidad de perder es demasiado, demasiado grande. También la probabilidad de que ellos... Que sea muy difícil retirar ese dinero es muy alta. Yo tomé ciertas precauciones. Por ejemplo, al crear las cuentas, la creé con una tarjeta de crédito y también me creé un monedero virtual. Verifiqué de que la... Pues obviamente la tarjeta de crédito fuera en nombre mío, que no fuera una tarjeta de las virtuales, porque te van a poner problema por eso. Lo preferible es que sea una tarjeta de crédito física. Pero bueno, yo porque tomé estas precauciones, pues no lo recomiendo para nada. Ya son dos veces que me han bloqueado. Ya son dos veces que ha sido muy duro retirar el dinero. Y las dos veces he tenido suerte, o no suerte, la verdad, digamos que tengo una muy buena experiencia en el mercado. Entonces eso me permite pues ganar. Pero la verdad, para alguien principiante, la probabilidad de perder es muy grande. Por eso considero que las opciones binarias para mí son una estafa y muy grande. Porque no hay donde quejarse. Por ejemplo, ¿dónde me voy a quejar de que esta gente no me quiere retirar el dinero rápido? No hay donde. No hay ninguna parte donde quejarse. Así que tengan mucho cuidado. Suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video con más experiencias y con muchos más consejos. Tengan una buena semana. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!